Su amiga me contó que se graduó en Candilandia ¿Cuándo le ponen el? Candi perreo, candi perreo, candi perreo, dale a Candi Candi perreo, candi perreo, candi perreo, azota, azota Candi perreo, candi perreo, candi perreo, dale a Candi Loquita, loquita, loquita como Candi Dice Jervin el sacamotro Dice croquitalo, 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 croquitalo Calo, calo, croquitalo, croquittualo, croquita, loquita Como Candi, dice que es una chica tranquila Pero sólo dice el odio de la vecina Dice que no mata ni una mosca Pero bordeu hombre hasta alma erroca Trampampampam, le gusta el baileo Le gusta el baileo Le gusta el baileo Me gusta el bailo, me gusta el bailo de, 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 de Me gusta el bailo de, de, de